¿Tienes más de 16 años y estás empadronado en Madrid? Entonces puedes votar en los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid apoyando el proyecto de Televisión Municipal Online presentado por Somos Sur. SomosurTV.com es la televisión online del Distrito de Villaverde. Una televisión vecinal que difunde sus contenidos a través de Internet y las redes sociales. Desde Villaverde para todo el planeta. Somos Sur Televisión ha realizado cientos de reportajes en Ponderando Villaverde en todos los ámbitos. Haciendo barrio con vídeos que muestran y demuestran que Villaverde es un distrito rico. Rico en iniciativas vecinales, asociaciones, agrupaciones, mujeres y hombres que intentan mejorar la vida y la convivencia en nuestros barrios. Mucha gente luchando para sonreír. Entra en DecideMadrid.es y apoya el proyecto de Televisión Municipal Online Villaverde.